Muy buenas noches, don Eurico. ¿Qué tal? Me gusta mucho esa frase sobre la justicia. Sí, hombre, tenemos muchas coleccionadas. ¿Sabes quién la repetía mucho? El maestro García. Joder, éramos pequeños. Iba yo casi en pantalón corto. Luis, Luis se acuerda, que Luis es otro veterano de Vietnam. Luis incluso tiene algunos años más que yo, no muchos, pero alguno. Íbamos por aquellos pasillos de la delantera 3 de radio de la calle Auquendo casi con pantalón corto. Yo he tenido el placer y el privilegio, siendo un crío prácticamente, con 16, 17 años eres un crío, de cruzarme con García, con el llorado Antonio Herrero, con Manolo Martín. En una sede que era absolutamente emblemática. Emblemática, ¿te acuerdas? Al lado del VIPs. Del VIPs de Lope de Hoyos, hombre, donde terminábamos todas las noches tomando una Coca-Cola. Luego a lo mejor les contamos alguna anécdota de maestros como Carlos Pumares y otros que moraban por allí. El llorado, que era paisano tuyo, Manolo Martín Ferrán, que era de La Coruña, nuestro primer jefe y un gran empresario de la comunicación. Ricardo, oye, al final, pues Griñán va para adelante, claro, porque decía el otro día Moedano, su abogado, que yo no sabía que era su abogado, José María Moedano, decía que él no se iba a coger al lío este de la malversación y al posible alivio de penas, que pudiera darle una vuelta para recurrir, le preguntaba al Sine y decía que no, que no. Que eso le parecía el mal y que su cliente, pues oye, lo que dijera la justicia. Lo que pasa es que es tan lenta, Ricardo. Y luego otra cosa, que luego estos terminan en la trena, pero ni uno devuelve ni un euro de lo robado. Ese es el problema fundamental. Al final, el Partido Socialista, una vez más, que juega con el relato, que es lo que más le gusta, ha querido convertir a este grupo, en una suerte de Robin Hood o algo así, y su banda, intentando que parezca que ellos no robaban prácticamente nada y que lo que robaban era por el bien común. Ese es el mensaje que ha intentado lanzar el Partido Socialista. Y lo peor de todo es que hay una parte de la sociedad que traga con eso, que sigue tragando con eso. Ese es el problema fundamental. Aquí la cuestión, yo creo, y es mi opinión, que no es que tengan que entrar el día 1 de enero. Es que la pregunta es por qué no están ya en la cárcel. Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué hemos tenido que esperar al día de hoy para que se dirima este recurso de súplica presentado por ocho de los condenados y que todavía no estén en la trena, que es donde deberían estar? Si yo robo una gallina, conmigo no se va a tener tanta piedad. Yo de eso estoy seguro. Y estoy seguro de que muchas de las personas que nos están viendo en este momento piensan exactamente lo mismo. Que aquí cuanto más robes, mejor te tratan. Esa es la cuestión fundamental. Cuanto más cara tengas y menos honrado seas, mejor te va a ir en la vida. Ese es el mensaje que se está trasladando a la sociedad. Y es un caso palmario de algo así. Han querido dar pena, han ido manejando el relato en función de si colaba más o colaba menos en la sociedad y en los telediarios, que ya sabemos cómo funciona todo esto. Y después de convertir prácticamente en unos mártires a los condenados por los seres de Andalucía, al final vamos a tener que ir a abrazarles antes de que entren a la cárcel, rememorando escenas antiguas y escenas pasadas también del Partido Socialista. Y tendrán que darnos pena y tendremos que acabar dándoles un abrazo por habernos robado. Ese es el problema fundamental. Está claro. Oye, Ricardo, entramos dentro de unos días. Joder, nos quedan ya siete o ocho días para finiquitar este año. Maldito 2022. Todos los años digo lo mismo, ¿no? A ver si 2023 nos es un poco más favorable. Pero el año que viene políticamente es muy importante. Hay primera cita electoral, luego ya iremos hablando de otras hierbas, pero primera cita electoral, 28 de mayo de 2023. Elecciones en 8.130, 8.150 municipios en toda España. Y autonómicas, lo decía yo esta mañana contigo en otro medio de comunicación, autonómicas, que mayores estamos ya, en esto que se daba en llamar las autonomías de vía lenta. ¿Te acuerdas, Ricardo? Las de vía lenta y las de vía rápida. Las de 143 y las del 151. Bueno, tú eres un veterano de Vietnam en campañas electorales muy pegadas al terreno, en entes locales, en municipios, en ayuntamientos, y bueno, pues también en comunidades autónomas, donde todos sabemos que se vota más a la persona que a la marca política. Y luego haré también una parte, sobre todo con Pedrosa, que su expertise, ¿no? ¿Tú cómo ves a los partidos posicionados de cara a estas elecciones municipales? O por concretarte un poco más, ¿crees que van a reforzar el bipartidismo? ¿Por qué? Tanto en el caso de Vox, tercera fuerza política de España, como en el caso de Ciudadanos, Podemos, oye, qué buen viaje lleven, nos dan bastante igual los señores de hundidas Podemos. Pero, claro, es que es muy difícil presentar candidatos en todas partes. Tú lo sabes. Es muy difícil y lo primero que hay que hacer siempre para ganar unas elecciones es algo muy sencillo entender, que es presentarse. Porque si no te presentas lo tienes muy complicado. Y en este caso, la idea de que el 28 de mayo se va a reforzar el bipartidismo, pues es prácticamente seguro. Por un motivo, la incomparecencia. En el caso de, yo puedo hablar de lo que tengo más cerca, bien lo sabe don Eurico, que yo puedo hablar de Vox. Y en Vox en este momento estaríamos mintiendo si dijéramos que se está preparado para presentarse a esas elecciones. Ojalá me equivocara y ojalá me calle en la boca ese día 28 de mayo, pero mucho me temo que nos vamos a llevar una decepción después de las palabras que dijo Ortega Smith hace unas semanas sobre que se iban a presentar candidaturas en la práctica totalidad de los 8.131 ayuntamientos de España. En lo que a mí me coge más cerca, que son los 315 ayuntamientos gallegos, me consta que no va a ser así. Tú vives en la séptima ciudad de Galicia, que es Narón. En la octava ciudad de Galicia, que es Narón. Sí, sí. Y en esta ciudad no voy a poder votar a Vox, por ejemplo. Y en las siete primeras ciudades ni siquiera tengo claro que vaya a haber una lista porque a día de hoy ni siquiera se conocen los candidatos a unas elecciones municipales. Las anunciamos por su orden. Vigo, La Coruña o La Coruña-Vigo, como prefieran, que no quiero yo generar aquí tampoco ningún incendio. Santiago de Compostela, por supuesto. Lugo-Lorense, Pontevedra y Ferrol. Ferrol, las siete grandes ciudades de Galicia, las siete grandes, bueno, la mayor parte de ellas capitales de provincia, en el caso de Ferrol y de Santiago no, pero que, claro, es que es muy difícil. Es que me parece que era hace un par de semanas tamboleo. Ahora te pregunto, Pedrosa, acerca de ese asunto. Me daba un dato, decía, hacen falta 69.000 paisanos, paisanas y paisanes para tener cobertura en todo el territorio nacional. Casi 70.000 almas para poder presentarte bien y cubrir todo el abanico de esas elecciones municipales. Hoy hemos conocido, por ejemplo, y te despido ya, Ricardo, no quiero robarte más minutos a estas horas de la noche, en Valencia, por ejemplo, Vox ha anunciado hoy ya su candidato y yo te confieso que no le conocía. Sí, han anunciado a Carlos Flores Juverías como candidato a la Generalidad Valenciana. Una noticia un tanto sorprendente, y esto sigue siendo mi punto de vista, una noticia un tanto sorprendente teniendo a personas como David García, por ejemplo, que llevan batiéndose el cobre de la comunidad valenciana durante muchísimos años y que llevan representando al proyecto y poniéndole cara y voz a ese proyecto durante mucho tiempo y que de repente Vox toma la decisión de poner a un afamado jurista al que no conoce prácticamente nadie. Sí, hemos mirado sus redes sociales y no sé si tiene ahí mil y pico o dos mil followers. Ricardo Morado, bueno, pues vamos, lo seguiremos contando y que nadie piense que le tenemos maría a nadie, que también a veces le hemos dado a Ciudadanos y nos ha caído la del pulpo y alguna vez le hemos hecho también alguna crítica al Partido Popular, pero bueno, eso es que lo estamos haciendo bien. Yo ya tengo la piel de amianto y tú ni te cuento. Ricardo Morado, que ahí seguimos, al pie del cañón. Te envío un abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo para todos.